Al mes de junio de este año teníamos 131 casos ingresados a emergencias del Hospital Escalante Pradilla. De esos 131 casos, el 48% correspondía a jóvenes entre 10 años y 18 años. Una realidad que se vive en el cantón y que las estadísticas dejan bien claro. Los intentos de suicidio cada día se presentan en edades más bajas. Y así quedó reflejado en los datos del primer semestre de 2023. Es alarmante, tenemos que trabajar con esta población, tenemos que darle las herramientas, ¿verdad? Y es aquí donde los padres de familia, los docentes, inclusive los medios de comunicación forman parte de personas específicas que nos pueden ayudar a trabajar y prevenir este tipo de conductas suicidas. Los intentos de suicidio, en su mayoría, son consumados por personas adultas. Los jóvenes, en especial mujeres, acaparan los intentos. Por parte de los compañeros del OIJ, seis suicidios consumados en Pérez Celedón. Estos suicidios son hombres y son edades adultas, ¿verdad? Recordemos que, en cuanto a estadísticas, la mayor cantidad de personas que intentan suicidarse son mujeres y jóvenes entre los 10 y los 18 años. Pero los que terminan consumando el acto, en la mayoría de los casos, son hombres y personas adultas, jóvenes, ¿verdad? Y es una cifra lamentable porque nosotros no quisiéramos dar ese tipo de noticias ni tampoco dar ese tipo de estadísticas. Los métodos que usan las personas para quitarse la vida varían dependiendo de la zona. Tenemos el reporte de que lo principal método que se utiliza es la sofocación, ¿verdad? Ellos terminan ahorcándose, ¿verdad? En otros casos con plaguicidas o insecticidas y en otros casos terminan con los medicamentos. El uso del consumo de pastillas es muy dado al intento suicida porque, gracias a Dios, llegamos al hospital. Podemos hacer todo un proceso para que la persona no termine mal, ¿verdad? Sin embargo, también es por una cuestión de localidad. Tenemos que en las zonas rurales es más probable que la persona o el joven o la persona que se suicide consuma algún tipo de plaguicida, ¿verdad? En la parte más urbana utilizan lo que es la sofocación o el ahorcamiento o bien las pastillas. Entonces, ya en última instancia, que ya es algo muchísimo más violento, es el uso de un revólver o una pistola. El panorama para los expertos es claro. Luego de la pandemia, la salud mental sufrió un fuerte retroceso. Se ha incrementado este tema porque ha habido un aumento en la ansiedad, ha habido un aumento en la depresión en los costarricenses. Estas cifras están por encima, inclusive, de las cifras internacionales, según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un 35% de aumento de la depresión después de la pandemia. Tenemos un 35% también de aumento en casos de ansiedad a nivel nacional, ¿verdad? Estadísticas frías, pero que reflejan una realidad que se vive aquí en el Cantón.